No se ponga nervioso ni se ponga triste que Dios tiene todo bajo control Si usted pensaba que el Dios del cielo ya no sabe qué hacer con todo lo que está pasando Yo quiero que sepa Dios y sabe lo que está haciendo Eso es el gran problema que tiene el diablo con la iglesia de Cristo, sabe Que con la iglesia de Cristo está el Dios que hizo los cielos y la tierra 300 hombrecitos derrotaban ejércitos completos, sabe por qué, porque la mano de Dios iba con ellos Andar con Dios es algo terrible hermano, lo más grande que nos ha pasado es andar a Dios de nuestro lado Es un dolor de cabeza para el mundo de las tinieblas, para Satanás, para el infierno, para los demonios Ver un evangélico que tenga a Cristo metido hasta los huesos es un gran problema para el diablo El diablo está loco porque se cierren las iglesias donde se predica la verdad Pero como la llave de esa puerta la tiene Dios y la Biblia dice que la puerta que Dios abre nadie la cierra Y la que Dios cierra nadie la abre Aleluya, su nombre gloria También saludamos a mis hermanos allá en Peñablanca, Honduras El pastor Pablito, a su esposa, a su familia Que Dios los bendiga muchísimo a los hermanos en Quenton, Ohio también Que ya este fin de semana que viene estaremos con ellos celebrando gloria a Dios Grande victoria, 10 hermanos se van a bautizar hermanos, eso es una gran bendición La gloria sea para Dios Estaremos casando también una pareja, presentando niños Y por supuesto también compartiendo la palabra de Dios Llévenos en sus oraciones para que Dios nos dé la victoria Bueno, vamos a hablar la palabra de Dios Y oiga el tema que le hemos dado esta noche Agárrese bien porque esto va a estar bueno hasta ahora Este camino no es del que lo empieza Sino del que lo termina Esto se va a poner serio aquí hermanito Oiga bien lo que acabo de decir Este camino no es del que lo empieza, es del que lo termina Así que si tú estás empezando y ya estás temblando Vas a tener serios problemas aquí hermano Aleluya Son cantidades de evangélicos que andan allá afuera Jactándose Yo fui cristiano Fui predicador Fui pastor Fui evangelista Dios me usaba Bendito Oiga mi que honra es eso para el evangelio Eso es una vergüenza para el evangelio Cuando a mi me dicen Este fue soldado pero se desertó Miren y debería de mencionar que fue soldado Es una vergüenza Hay otros que se jactan Dicen yo fui soldado y solo tuvo tres meses Solo para que lo quitaran el pelo Que lo dejaran pelón Se fue para la casa Y dice que fue soldado Usted no fue en nada Que usted me diga que usted fue evangélico Y se corrió de esta fila Usted no ha sido evangélico Nunca Los evangélicos de verdad Están aquí Y no tiran la toalla Hasta que se termine esta carrera Cuantos adoran a Dios Cuando Cristo vino a esta tierra Aleluya Mi alma lo alaba A morir por ti Por mi No dio un paso hacia atrás Hasta que llegó a la cruz A derramar su sangre Por ti hermano Y porque yo voy a ser cobardes Si mi maestro pagó el precio por mi Yo no sé la clase de prueba Que usted esté pasando esta noche Si usted dice Hermano yo siento que estoy cargando El mundo entero Gloria a Dios Pues ya verá usted con las escrituras Que usted no está cargando nada Si usted pudiera ver la vida Que vivieron los primeros cristianos La vida que vivió Pablo La vida que vivió Job La vida que vivieron los tres hebreos Daniel Gloria a Dios Usted se va a sentir chiquitito Comparado a lo que esos hombres Verdaderamente sufrían Por la causa de Dios Que usted me diga a mí Que porque alguien no lo saludó Usted ya no quiere venir al culto Mi hermanito Aleluya Sea bendito el nombre del Señor Esta noche le voy a pedir Que abran sus Biblias Fíjense en Mateos capítulo 24 Vamos a prestar muchísima atención A las palabras de Jesús La importancia de oír la palabra Aleluya Sea bendito el nombre del Señor Mire hermano a mí me da una cosa tan terrible Cuando yo oigo Fíjense que los hermanitos fulanos Ya no quieren ir más a la iglesia Ay que importante Como que si Dios se va a hacer chiquito sin nosotros Hermanito Dios sigue siendo Dios sin ti y sin mí El necesitado no es Dios El necesitado eres tú El que debe de estar preocupado por estar en la iglesia Eres tú y soy yo Nadie es indispensable en este camino Solo Dios Porque Dios sigue siendo Dios sin mí Pero yo sin Dios no soy nada Métete eso en la cabecita hermano Porque hay gente que piensa que si yo me voy La iglesia se viene abajo Y quien te ha dicho eso Que acaso tú eres el fundamento Si la Biblia dice que Cristo es el fundamento Él es la roca La iglesia no está edificada en un pastor La iglesia no está edificada en un hermanito La iglesia se edificó Sobre la roca inconmovible de los siglos Ay es que si este se cae Se cae la iglesia Te caerás tú Porque mi casa está fundada sobre la roca Con gloria a Dios Alaba a los que él vive No edifique sobre la arena Edifica sobre la roca Inconmovible de los siglos Santo es su nombre Muy bien Ya tenemos todos Mateos capítulo 24 Este capítulo nos enseña muchísimas cosas a nosotros Y siempre hay que prestarle muchísima importancia Atención, pasión, amor A las palabras que salen de la boca de Jesús Siempre Y algo maravilloso de Cristo Es que cuando alguien le preguntaba algo Siempre tenía una palabra de poder Una respuesta Para esas preguntas Pero yo le voy a decir algo Que esto es solamente para gente hambrienta realmente de Dios No para gente que viene a sentarse a la iglesia hermano y a bostezar en medio del culto No Para gente que vive hambrienta de la presencia de Dios Estos discípulos eran unos discípulos que andaban detrás del maestro Pero andaban interesados en oír lo que Cristo tenía que decir Gloria a Dios Y en el capítulo En el capítulo 24 versículo 3 Empieza esto La palabra de Dios diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos Cuando se dan estas cosas Y que señal habrá de tu venida Y del fin de los siglos Wow Que pregunta verdad Que importante Esa pregunta Gloria a Dios Dinos Dinos Queremos saber Queremos aprender Dinos Yo no sé como vino aquí en esta noche Usted hermanito Si usted vino con el deseo De decirle a Dios esta noche Necesito que me digas algo Porque quiero entender de una vez por todas Que este camino No es del que lo empieza Sino del que lo termina Le hacen esa pregunta importantísima Jesús sorprende siempre con lo que responde hermano Porque aparentemente como que se salió de contexto O se salió del tema Gloria a Dios Y lo primero que le dicen es En el verso 4 Jesús cuando le responde Mirad que nadie os engañe Es la respuesta de Jesús Como sintiendo una carga por sus discípulos ¿Saben por qué? Porque nadie en este mundo les ama tanto como les ama Dios Nadie Nadie te amará como te ama Dios Nadie en el universo Nadie está más interesado En la victoria En tu vida espiritual Que el Dios de la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!